... Hola, buenas amigos, estamos aquí con Juan María Jiménez... ...la pasada semana corrió el Ultra Trail del Mont Blanc... ...quedando en una posición décima... ...y nada, vamos a hacer una serie de preguntas... ...acerca de la carrera, empezaremos por el tema de nutrición. Hola, buenas, David. ¿Cómo se organiza la alimentación e hidratación con tantos kilómetros? ¿Está todo pautado o bien te guías por sensaciones? Pues esto va en dos partes, o sea, por una parte está pautado... ...y por otra parte es por sensaciones. En uno de los anteriores vídeos se ve cómo tengo organizado... ...de cada habituallamiento, cada habituallamiento... ...cuánto tiempo voy a tardar, cuánta distancia hay... ...entonces yo más o menos sé cuánto voy a tardar... ...y entonces sé si tengo que coger más geles o menos geles... ...más polvos o menos polvos. Entonces en función de eso, más o menos vas cogiendo más o menos comida. Luego hay una parte que es siempre por sensaciones... ...porque llegas a un habituallamiento... ...y te puede apetecer más dulce, más salado... ...beber más líquido, menos líquido... ...pero siempre hay que respetar un poco el mínimo... ...de comer 300, 400, 250 calorías la hora... ...y de beber más o menos casi un litro a la hora. Como bien has dicho muchas veces a tus atletas... ...y hemos oído en diversos vídeos... ...como mínimo nos dices que tenemos que beber un litro de agua a la hora... ...más o menos cuántos litros has bebido en el UTMB. Pues más o menos saldrían pues eso... ...entre 20, 25, 26 litros a la hora... ...26 litros a la hora, no, 26 litros en total... ...más o menos calcula que hay 24 puntos de control... ...lo habituallamiento, creo que hay 16 exactamente... ...pues más o menos mínimo son 16 litros ya... ...más aparte cuando llego muchas veces a algún habituallamiento... ...me bebo un litro de golpe o medio litro de golpe... ...pues más o menos sale eso entre unos 22, 23... ...pero más o menos respetando lo del litro a la hora. Muy bien, muchos de nosotros nos preguntamos... ...si tomas algún tipo de geles o de magnesio... ...para evitar el tema de rampas. El tema de las rampas y de los calambres es más un problema... ...de fuerza muscular que de tomar más o menos sales... ...de hecho te puedo decir que en las 24 horas prácticamente... ...ni toméis isotónico ya que con las sales que llevaba la bebida... ...y lo que comía estaba bastante cubierto... ...entonces lo de calambres, de magnesio y todo eso tampoco. Muchas veces suele venir bien... ...pero es más muchas veces un tema psicológico que físico... ...si trabajas bien la fuerza... ...al final no tienen por qué aparecer problemas de rampas o de calambres. En cuanto al tema del estómago... ...días anteriores y durante la carrera... ...tomas algún tipo de protector de estómago... ...para que no te siente mal. En alguna carrera lo he hecho... ...pero en esta carrera no me he tomado ningún tipo de protector de estómago... ...ya más o menos sé todo lo que tomo que me sienta bien... ...entonces al final es un poco pues... ...salir a comer lo que te sienta bien y ya está. Pasamos a hablar durante la carrera... ...sabemos que son casi 24 horas las que pasas corriendo... ...es normal que salga algún tipo de dolor, molestia... ...¿tomas algún tipo de medicamento para evitar esos dolores? Normalmente siempre llevo un mini botequín en la mochila... ...que suele coincidir, o sea suele llevar tres productos... ...uno para la diarrea, otro para los vómitos y otro para el dolor... ...en este caso lo único que me tuve que tomar fueron durante todo el recorrido... ...dos voltarens por unas mini molestias que tenía en los pies... ...pero tampoco... ...tampoco considero que fuera un factor determinante... ...ya que más que la molestia de dolor era simplemente... ...pues por llevar tantas horas corriendo. Pasamos a hablar de los avitallamientos... ...¿qué sueles comer en los avitallamientos? ¿Es algo que tú ya llevas con tu apoyo de carrera... ...o bien puedes comer también algo que haya ofrecido la carrera? De normal suelo tomar prácticamente toda la carrera geles... ...y sub nueve de dos, dos, seis... ...entonces en función de eso... ...de cada tramo a cada tramo me tomo uno o dos geles... ...y como mínimo un bidón de sub nueve... ...más o menos sumando los geles y el sub nueve suelen ser unas... ...trescientas cincuenta, cuatrocientas calorías... ...por lo que si más o menos hay... ...todos los avitallamientos que hay... ...te aseguras de comer las doscientas cincuenta, trescientas calorías la hora... ...luego los avitallamientos en este caso... ...lo único que comí fueron unas barritas de cereales... ...con chocolate que me apetecían... ...y en otros tramos pues barritas saladas... ...pero simplemente todo lo llevaba yo ya de casa... ...y con mi asistencia. ¿Cuánto tiempo dedicaste en los avitallamientos del UTMB? Normalmente los avitallamientos solían parar de un minuto a dos como mucho... ...exceptuando el avitallamiento más largo que fue el de Courmayer... ...que paré cuatro o cinco minutos. Y para finalizar... ...¿qué comisteis el día de la carrera? El día de la carrera pues por la mañana desayuné un café con leche... ...con un curasán... ...y dos sándwiches de Nutella... ...y luego ya durante la mañana pues un poquito de fruta... ...y para comer al mediodía pues un plato de pasta con atún... ...y después fueron un par de galletas... ...mucha agua, algún isotónico o bebida energética y poco más. Bueno pues esto es todo amigos... ...el próximo bloque de preguntas será acerca de la noche... ...y de cómo afecta al corredor este aspecto.